Hola chicos, soy Fede y bienvenidos a mi canal. Hoy me vine al Shopping Portones a mostrarles el árbol y el pesebre. Este árbol está inspirado en el mar. Chicos, como pueden ver, tiene algas, peces, que esta especie se llama pez payaso, tortugas. ¡Wow! ¡Miren arriba! Allá hay un proyector que hace toda esta imagen y es como que está rondando. Recién salí del árbol y miren qué alto. Miren qué lindos los regalos. Yo voy a llevar este que debe ser... Ah, no sé, me lo llevo. En el Shopping Portones hicieron un pesebre hermoso. Miren, ahí está Jesús, María, José. También tenemos los tres de sus magos. Ese, este. Y un pastor con sus ovejitas. De este lado tenemos un momito negro. Miren cómo se ve el árbol desde el segundo piso. Y tiene un estrello allá en la punta. Chicos, les voy a mostrar un recuerdo de cuando tenía tres años. Hola, esta vez voy a estar con Rodolfo y pues va a cantar una canción. La quebrita por la quebrita por ambosנים, ¡Vanilo! ¡Vanilo, scanalo! Así, sus ojos, están aquí. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse, chau chau.